La conductora Laura G. aclaró que no estaba viendo una cinta pornográfica mientras cuidaba a su hija Lisa el domingo por la noche, a través de Instagram Stories. Laura G. compartió con sus seguidores un clip en el que aparecía su pequeña, quien está por cumplir un año. Lo que sus seguidores notaron fueron algunas escenas subidas de tono en la televisión de Laura G. y de inmediato se desataron comentarios acerca de si estaba viendo una película pornográfica. ¡Qué risa! Borré mi última historia porque ya me mandaron 850 mensajes. ¿Qué qué estaba viendo? Estamos viendo una película de Netflix, que se llama Anon, es de robots, aclaró Laura G. en su siguiente historia de Instagram. Hace unos días, Laura G. presentó su nuevo programa para Azteca, llamado Todo un Show Camino a la Fama, con el que busca conectar con...